Por favor, vamos a leer unos tweets que tenemos, por ejemplo, del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, que se ha pronunciado a través de sus redes sociales. Él dice, condeno y rechazo la agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte hoy en Ayacucho durante una actividad oficial. Este lamentable hecho puso en peligro la integridad de la jefa de Estado y esto es gravísimo. Con violencia perdemos todos como país. En una democracia debe primar siempre el diálogo y no pueden suceder estos hechos lamentables. No hay justificación alguna para agredir a una mujer y yo recalco no solo a una mujer, a hombre, mujer, no se puede agredir a nadie. Con violencia no llegamos a nada. Esto es lo que acaba de tuitear hace unos minutos el presidente de Consejos de Ministro, Alberto Otárola, pero tenemos también otro tuit del Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Vamos con, a ver, vamos, vamos con el tuit de Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso, él también se ha pronunciado y dice, condeno enérgicamente la agresión sufrida por la presidenta de la República Dina Boluarte. Ninguna forma de violencia debe ser justificada ni tolerada. Hago un llamado a la ciudadanía a rechazar este tipo de actos y a preservar el respeto entre nosotros. Bien, entonces son los políticos también que se están pronunciando por la agresión de lo que hemos visto hacia la presidenta Dina Boluarte. Y ahora vamos a ver el tuit del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, un texto bastante amplio, lo que dice es, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones rechazamos y condenamos enérgicamente todo tipo de violencia contra la mujer, como la agresión física en contra de nuestra presidenta de la República Dina Boluarte, cuando participaba de una actividad oficial. Defendemos plenamente la libertad y la protección a la integridad total de las mujeres y este tipo de acciones solo conllevan a dividir y polarizar más a nuestro país, por el cual trabajamos para cerrar brechas sociales y por la unidad de una nación que aún sigue reclamando por más y mejores oportunidades. Hacemos un llamado para que este hecho no se vuelva a repetir jamás en contra de ninguna mujer. Debemos de desterrar toda forma de violencia contra las mujeres en nuestro país. Entonces es parte de las reacciones que ha tenido este video que hemos pasado aquí en Canal N sobre la agresión a la presidenta Dina Boluarte en una actividad que se desarrollaba en Ayacucho. Hay dos mujeres involucradas, ¿no? Una vamos a ver el video justamente, es la señora que vende guinda que empuja primero a la presidenta y por detrás aparece otra de azul que le jala los cabellos. Ellas han sido liberadas y bueno, Paula, te agradecemos por toda la información que nos has brindado y también los detalles de este acontecimiento que llama mucho la atención y sin duda va a dar mucho que hablar en las próximas horas y días. Muchas gracias, Paola. Aquí hay ética. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que dice la presidencia también.